Giroscopio 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 Ahora llegamos a ese momento clave y columna de este espacio televisivo, el giroscopio y es donde oramos, es donde le presentamos a Dios nuestras necesidades donde presentamos a Dios nuestro hogar donde oramos por las personas que nos acompañan por estos ministerios que hoy han dicho sí para llevar el mensaje por medio de este espacio Así que a ti que estás en tu casa quiero pedirte que también invoques la presencia del Espíritu Santo en conjunto con nosotros y le pidamos a Dios que sane, le pidamos a Dios que obre nuestras vidas para que podamos entender que todo es mejor cuando trabajamos en base a la voluntad de Dios Bendito Dios Desciende 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 Con poder Desciende Así que estás en tu casa pídele a Dios Desciende 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 Espíritu Santo Ven En este lugar Corren ríos de vida En este lugar Hay torrentes de agua vida En este lugar Corren ríos de vida En este lugar Hay torrentes de agua vida Desciende 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 Con poder Desciende 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 Espíritu Santo Ven Te sientes Por eso queremos presentarte a Jesús Queremos presentarte, bendito Dios Cada niño, cada niña, Señor Dale la gracia, Señor, de que puedan Junto contigo, Señor Cumplir sus sueños, Padre En tus manos, Señor Jesús, queremos presentar y poner todo, Señor A la vez en este momento, Señor Jesús Queremos pedirte que pases tu mano sanadora, Señor Cada una de esas personas, Señor, que necesitan Ver tu amor reflejado, Señor Bendito Jesús Bendito Jesús Confiamos en tu presencia, confiamos en tu amor Confiamos en que tú tienes todo bajo control Nos depositamos ante ti, Señor Bendito eres, Señor Bendito Dios Bendito Dios Bendito Jesús 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 Con poder Desciende 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 Espíritu Santo Desciende 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 Con poder Desciende 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 Espíritu Santo Damos gracias Gracias a nuestro Dios Por este momento Gracias a nuestro Señor Gracias a cada uno de ustedes Ministerio Testigo Gracias por acompañarnos Por compartir Lo que Dios ha puesto En cada uno de ustedes Para con nosotros Gracias Catherine Por compartir Tus conocimientos Para que El mensaje de Dios Pueda llegar Gracias a ustedes Gracias a ustedes Que Que Sintonizan Este espacio Gracias por hacerse Uno con nosotros En este Su espacio El giroscopio Que Dios me le bendiga mucho Y gracias Por caminar Junto a nosotros Bendiciones Arrancó el programa De crecimiento En la fe Con temas de interés Para usted Y para usted Palabras de vida Que alegran el corazón Con música, entrevista Testimonio y oración Contenido positivo Constructivo y divertido Esto es para los grandes También para los chiquitos Si está vacío Te va lleno de gozo Sean bienvenidos todos Al giroscopio 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 Giroscopio